Vamos a darle la bienvenida al escenario al Grupo Extra. Gracias, Yenli. Después de seis duros meses de trabajo, un espectacular estreno de coreografía, un mes de competencia y un mes de espera, por fin ya tenemos a los cinco finalistas de este primer Online Bachata Cup para Daniel y Deciré World Team Project. Vamos a ver cuál fue el veredicto del jurado. Para esta ocasión, Frank Santos desde República Dominicana, Chávez y Silvia desde España y Anita Santos Rubín desde España fue el excelso jurado que nos dio su puntuación y valoración. Estos son los finalistas. Un saludo de Frank Santos a todo el grupo. Quería decirles que hicieron un muy buen trabajo y que fue muy difícil para mí seleccionar los ganadores de todos los grupos y de todos los teams. Este es muy intencionado por el trabajo y Dani y Deciré hicieron un muy buen trabajo con todos ustedes. Bueno, aquí vamos. Los ganadores de los grupos son para el Grupo A, México DF, Grupo B, Montevideo, Grupo C, Madrid, Grupo D, Las Palmas, Grupo E, Osaka. Nos vemos pronto. See ya. Take care. Ciao, belli. Das vidan. Hola chicos, somos Chávez y Silvia y queremos darle las gracias a Adrián y Anita y a Dani de Cires por confiar en nosotros para este duro y complicado trabajo que nos queda por adelante. Bueno, vamos a comenzar por el Grupo A, que tanto Silvia como yo la hemos decidido por el Team de México DF. ¿Por qué? Pues básicamente nos gusta mucho como han utilizado las variaciones de la misma coreografía, la han utilizado dentro del escenario, la han sabido utilizar muy bien, la sincronización, a pesar de que son muchas, muchas parejas, la han hecho buenísimo, buenísimo, y las técnicas y los movimientos muy limpios. Algunos detallitos que limpiar, pero un poquito más. Así que, enhorabuena a México DF. Bueno chicos, seguimos con las rotaciones. Ahora con el Grupo B, hemos elegido el Team de Montevideo. ¿Vale? Este grupo nos ha parecido súper enérgico desde el primer momento en la coreografía. Hemos visto también que han sido los más fieles a la coreografía original de Daniel y de Cidén. ¿Sí? También la calidad de los movimientos, de la coordinación y todo esto, súper bien. Lo único, por decir, algo que mejorar. Algo que recomendar. Exactamente. ¿Vale? Es el tema de las acrobacias. ¿Sí? Hay que seguir un poquito trabajando eso, que se ven un poquito sucias, pero por todo lo demás, nos ha encantado. Y nada, enhorabuena a Montevideo. Sí. Seguir trabajando. Bueno chicos, esta ocasión le toca al Grupo C. ¿Ok? Hemos elegido al Team de Roma. ¿Ok? Los dos hemos decidido ese Team, sobre todo por lo que nos han transmitido, que se lo han pasado muy, muy bien. Han disfrutado de la coreografía, como si fuera de ellos mismas. Y nada, muy buen trabajo de grupo. Y simplemente a seguir trabajando pequeños detalles que se escapan, pero que es normal. Que nada, enhorabuena por ese pase. Felicidades. Y seguir disfrutando. Ok. Seguimos con el Grupo D. Este grupo nos ha costado bastante decidir, Madre mía con el Grupo D. Nos ha costado bastante porque, no sé, hemos dudado, pero al final hemos decidido votar por el Team del Estado de México. ¿Vale? La coreografía quizás no sea la más limpia, ¿vale? Pero sí que ha sido original en cuanto a cambios de posiciones, han sido muy elegantes en el escenario y muchas veces no es solamente limpieza lo que se busca, ¿sabes? También hay que arriesgar. Exactamente. Entonces, por estas razones, por la originalidad que hemos podido ver, la elegancia que nos ha gustado mucho, pues nuestro voto va para ello. Enhorabuena. Y a limpiar. Llegamos al último grupo. Grupo número E. En esta ocasión hemos decidido a Osaka. Yo creo que se dice así. Ella Osaka. Osaka. No, no, no. Osaka, Osaka, Osaka. Que felicidades por haber pasado por nosotros. Nos ha gustado y nos ha encantado sobre todo la actitud que habéis tenido en el escenario. Que para nosotros cuenta eso muchísimo. Quizás muchas veces más que alguna técnica que otra porque nos dicen mucho del equipo. Como en otras en otras Teams nos gusta mucho la sincronización que habéis tenido que ha sido casi perfecta. y nada una cosa que deciros los chicos daros un poquito de caña porque las chicas han estado un poquito mejor que ustedes. ¿Ok? La energía tiene que ser de ambos. En esta ocasión la chica tiene un poquito más pero solamente un poquito más así que daros caña en eso. Y nada más saludar a todos todos los equipos los que han pasado y los que no y nada esto es una competición y ya saben cómo comen el huevo solamente puede ganar uno. Así que felicitaciones al que gane y seguir bailando con esa ilusión que es la escuela que estáis haciendo. ¡Hasta a todos! Hola soy Anita de Adrien y Anita y aquí estoy para darles mis clasificados para el primer online Bachata Cup de Daniel y de Seré World Team Pro. ¡Hola chicos! Bueno decir que estuvo muy reñida la competencia y finalmente con el grupo A mi seleccionado del grupo A fue el equipo de México de EF. Felicidades por ese trabajo eran 10 parejas lo que he apuntado aquí que la sincronía era muy buena la formación estaba muy bien puesta daros cuenta de que como son todas las parejas es importante mantener la formación para que todas las parejas se vean bien y ese trabajo estaba muy bien además otra cosa que me llamó mucho la atención el movimiento corporal tan característico de la bachata en los chicos las chicas las chicas las olas estaban muy bien ejecutadas así que felicidades México de EF. ¡Hola chicos! Grupo B A ver este grupo estuvo súper 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 lindo también tuve bastantes dudas a la hora de la elección de qué equipo me quedaría muchísimas dudas de verdad entonces por fin me quedo con Montevideo Montevideo es mi elegido aunque me gustaría muchísimo destacar el gran trabajo del equipo de Valencia que hizo para mí quedó segundo porque fue todo muy limpio muy bien ejecutado quizás la única cosa que faltó un poquito más de fuerza a la hora de empezar ya Montevideo empezó muy fuerte empezó con mucha energía y sí que tuvo para la siguiente vez alguna cosita de acrobacia con las chicas podemos mejorar al día de los pies estirar un poquito más los pies ya Valencia fue muy correcta en esta parte pero faltó un poquito de energía así que por muy poquito me he decantado por Montevideo y muchísima suerte soy Anita y seguimos puntuando para el primer online bachata de Daniel D.C bueno vamos con el grupo C el grupo C bastante difícil la decisión también porque estuve también entre dos ahí muy 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 peleados y al final me decanté por el equipo de Madrid así que mi seleccionado sería Madrid quería destacar que la sensualidad estuvo a tope en este grupo tanto chicos como chicas se veían todos muy fuertes la acro estuvo sincronizada estaban juntitos la única cosa que se podría quizás mejorar un poquito es el final el final salió un poquito diferente tiempo pero lo demás estuvo el estilo todo todo me ha encantado los demás equipos de verdad que felicidades porque es difícil elegir a uno así que muchísima suerte para vos chicos grupo D grupo D como todos los grupos también difícil elección en este caso me quedo con el equipo de las almas felicidades de corazón por el trabajo hecho realmente ocho parejas súper limpios sincronizados técnica casi perfecta por lo decir perfecta así que felicidades por el excelente trabajo realizado también quiero felicitar a Santa Fe que es un equipo que tenía ocho parejas también una sincronización muy buena una energía una limpieza quizás faltó un poquito más de nada más que de tiempo para alcanzar esa primera posición pero realmente el nivel está muy alto así que felicidades de mi corazón a todos el último grupo grupo E en este grupo mi clasificado en mi primera posición sería para Oaxaca felicidades por el trabajo felicidades por la sincronización por la limpieza muy merecido en mi opinión aunque todos los grupos como dije siempre merecen su respeto por haber participado en esta competición sigan trabajando mucho como consejo les digo les digo que siempre cuando trabajen en grupo tengan muy en cuenta la formación que realmente uno no se mueva más que el otro y de repente tape el que está atrás y ya la formación queda como un poco sucia entonces muy importante aparte de la limpieza de los detalles aparte de todo la formación que se mantenga de principio al final así que un besito muy grande mis respetos a todos y que Dios les bendiga ya tenemos los clasificados para la gran final y ellos son México DF con 3 puntos Montevideo Uruguay con 3 puntos Oaxaca México con 3 puntos Madrid España con 2 puntos y Las Palmas España con 2 puntos felicitaciones a todos los equipos finalistas y al resto de participantes si quieres saber cuál equipo es el campeón del primer Online Bachata Cup para Daniel y decir World Team Project ayúdanos a compartir el vídeo que cuando pasemos las 4 mil visualizaciones sabrás quién es el nuevo campeón éxito para todos los equipos esto es Online Bachata Cup de que un día tú fueras solamente para mí oh para mí Tony Santana te pienso y lloro por dentro y lloro por dentro y lloro por dentro